Más información. Así es, ya está con nosotros, como cada lunes, el economista Jesús Pedro Urquijo Andrade. Estamos platicando sobre el estrés financiero. Bienvenido, doctor. Y a ver, platíquenos sobre esta situación. ¿Cuál estrés? El estrés. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, desgraciadamente es un tema muy delicado que cada vez vemos más presentes en nuestras vidas. Y el estrés financiero es denominado como la enfermedad silenciosa y sigilosa que cada vez afecta más a mexicanos. Y el problema del estrés financiero es que no sólo afecta a las personas que lo padecen, sino que afecta al entorno. Y no sólo al entorno, también afecta a la productividad del país. Y es un tema delicado que cada vez está tomando mayor relevancia. Desafortunadamente no hay cifras oficiales para medir el estrés financiero, pero al respecto a Inegi y Conducer, en estos próximos meses se están por arrancar el primer estudio a nivel nacional para tener datos oficiales. Y esta información se va a publicar en los primeros meses de 2024. Al respecto del estrés financiero, algunos estudios particulares informan que 55% de los participantes del estudio padecen de estrés financiero. Y lo negativo es que más del 27% padecen de un estrés desbordado. Ahora, ¿qué es el estrés financiero? El estrés financiero lo podemos medir desde el aspecto de salud, en donde una situación económica produce ansiedad, fatiga, dolores de cabeza, y que pueden ser síntomas leves, como una fatiga, que pueden llevar a síntomas graves, como un infarto, a la pérdida de vida. Ahora, eso es por el aspecto de salud. Ahora, por el aspecto económico, el estrés financiero, ¿cómo se manifiesta? Hay síntomas muy básicos. Uno de los primeros es pedir prestado para llegar a fin de mes. ¿Cuál es un síntoma de estrés financiero? Es cuando no podemos llegar con el presupuesto que tenemos asignado a final de mes. Y tenemos que pedir prestado. Y aquí pasa algo muy delicado, porque ¿qué tipo de crédito es el que tenemos que pedir? Ahí es donde está lo delicado. Si es una tarjeta de crédito, si es un crédito nómina, si es un crédito personal, pero ahorita llegamos a ese punto. Otro síntoma de estrés financiero es atrasarse con los créditos o el pago de servicios. Esto es muy importante y lo acabamos de vivir con la luz. El aumento en el recibo de luz. Desafortunadamente, muchos nos vimos en la necesidad de tener que pedir prestado o utilizar créditos para pagar servicios como el servicio de la luz. Otro síntoma muy delicado es de estrés financiero es tener que pagar un crédito con otro crédito. Y esta es una regla en la economía que conocemos como la ruleta rusa. Desafortunadamente, eso es lo peor que se puede hacer. Pedir un crédito para pagar otro crédito. Hay veces que es necesario y que es positivo. Es cuando reestructuramos un crédito. Es decir, cuando adquirimos mejores condiciones para pagar un crédito, eso es positivo. Pero cuando estamos haciendo esto, estar pagando un crédito con otro crédito, una tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito, y la jornada laboral, para buscar salud mental. Y desafortunadamente, el estrés financiero nos lleva a atentar contra nuestra propia salud al buscar otro trabajo. Otro síntoma muy característico es tener un presupuesto desbalanceado. Es decir, gastar más de lo que ingresamos. Todos estamos llevando un ritmo de finanzas personales que están superando nuestra capacidad. ¿Por qué en viajes, en gastos, en presupuesto desbalanceado? Que a lo largo va a producir más problemas de los que va a buscar resolver. Y otro síntoma de estrés financiero es usar la tarjeta de crédito para los gastos básicos. Esto es, volvemos a lo mismo de un presupuesto desbalanceado. No se debe hacer. Debemos, si bien el estrés es algo que es un problema que cada vez está más en nuestras vidas, hay una forma muy fácil de resolverlo, que es con un presupuesto. Muy importante el tomar medidas previas antes de llegar a esos síntomas de estrés financiero o lo que nos puede estar dando señales de que podemos estar ahí en esa situación de ansiedad por las finanzas. Claro. Yo creo que todo pasa por el descontrol que tenemos en nuestros gastos. Si nosotros, si bien es un problema que cada vez está más presente, también la medicina la tenemos a la mano y es tener un control, tener un presupuesto, tener bien definido nuestro ingreso, nuestros gastos y, sobre todo, a los que tenemos alguna deuda o algún plan de pagos. Es muy importante tener control sobre esto, hacer una proyección para ver en cuánto tiempo podemos salir de esto y mejorar esta situación. Si mejoramos nuestra situación en control de presupuesto, vamos también a atacar el problema de salud, que es la fatiga, que puede llegar desde síntomas muy básicos, incluso algo tan grave como causarnos un infarto o incluso la pérdida de la vida. Y hay situaciones fijas en la vida que pueden llevar a que el estrés explote o se descontrole, que es, por ejemplo, el tema del regreso a clases. Exactamente. Que eso genera un costo adicional a la vida diaria. Bueno, desafortunadamente, en el tiempo reciente, con el regreso a clases, hasta 65% de los hogares tuvieron que pedir un crédito, porque si bien 71% de los hogares están preparados para el regreso a clases, los ahorros que tenían no fueron suficientes. Y por eso 65% de los hogares tuvieron que recurrir a un crédito. Y aquí pasa algo delicado, porque si vamos a recurrir a un crédito, es muy importante que determinemos qué tipo de crédito es el que nos conviene. Si es tarjeta de crédito, si es un crédito personal o si es un crédito de nómina, porque hay que recordar que las tasas entre los diferentes tipos de crédito, las tasas y las condiciones varían. Muy bien, doctor. ¿Dónde lo encontramos para más detalles sobre este y otros temas? Claro, Tadeo. Para cualquier duda de este tema, preguntas de otros temas o propuestas de temas, me pueden encontrar en redes sociales, Descifrando Códigos Económicos, en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias, doctor. Muy importante organizarnos mejor y cuidar nuestra salud también, previniendo no caer en este estrés financiero. Pausa. Volvemos conmigo. Gracias.